Dames y caballeros, ahora volvemos al tiempo romántico. Y aún hay algo en el músico que era una broma. Hoy tocamos la Obertura Académica Festival de Brandt, como si era una cosa con majestud, con grandeza. Pero el hecho es un chiste. Brahms era ofreciendo un doctorado honorario de la Universidad de Fresno, en Alemania. Y los directores de la universidad esperaban una obra con grandeza para agradecerles para el doctorado. Pero Brahms tenía otras ideas. En lugar de componer sus propias temas para esta obra, utilizaba cuatro canciones de cadenas estudiantiles, conocidas en todas las universidades en Alemania. Cada joven sabía estas canciones. Y cada canción trata de distintas cosas. Algunas son canciones que están soñando de la unificación de Alemania, que en este tiempo no era posible. Eran distintas principalidades y no querían unificarse. Otra es una canción sobre las casas de fraternidades que teníamos en las universidades, donde en el cuarto o quinto año de la universidad tenían el derecho a pegar a los jóvenes cuando llegaban a la fraternidad. Otras, por ejemplo, Gaudi Amos y Guitur, la última canción que hoy es como una canción que cantan universidades en toda parte del mundo. Es sobre la vida corta. Somos jóvenes, podemos disfrutar de la vida porque algún día la tierra nos va a llevar y quiero morir en la taberna, más o menos son las palabras de esta última canción que va a venir. Y imagínense cuando fue el premio mundial de esta obra en la universidad y los directores estaban esperando temas nuevas con majestud y grandeza y escuchaban estas canciones de estudiantes. Ahí lamenta del público, los directores atacaron desgracia, desvergüenza de Brahms, y al otro lado los estudiantes gritando por alegría de escuchar sus canciones de taberna. Espero que les guste la abertura Festival Académica de Brahms. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!